O estamos en... Empecé la intro Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos... En directo, acabo de decirlo hace dos segundos La verdad es que esperaba que dijera Estamos con Pablo Estamos con Esmo Y está con... Bueno, estamos también con Kirsa, pero Kirsa está... Hay que poner un cafelito, ¿vale? Para que se despeje la mente, tanta cuarentena Ya sabéis, hashtag que ya tengo en Caramelo Grande Lo acabo de poner ahora, ¿vale? Así de... De stream y tal, ¿vale? Vamos a empezar a poner aquí todas las cositas Estamos en directo Probando Jugando El nuevo evento El nuevo evento, ¿cómo se llama? El Golden Gun De Rainbow Six A tope Aquí, aquí Está perfecto Estamos en directo con un nuevo evento De Golden Gun De Golden Gun Si empieza ya a venir la gente Hoy no he hecho la típica preparación, introducción Voy a dejar también aquí unos asmitos Venga, ahí está A tope ¿Qué he charlado el Peneldezmo? A tope Vale, pues esto viene el título Pues esto todo ¿Vale? Hashtag quédate con Caramelo siempre Siempre ese hashtag a tope Vale, pues Estamos tres listos A falta... Pablo, ¿tú vienes a jugar? No, no, yo no Yo no he hecho así la típica sin eso Vale, va a hacer cosas de youtuber Okidoki Perfecto Okidoki Pues bienvenido a Kirs Estamos en directo Buenas Muy buenas Muy buenas Fuzzbrody Bienvenido a Crack Fiera figura Va a esperar aquí unos minutillos Hasta que vaya viniendo aquí la gente Hasta que notifique De momento no ha notificado No ha notificado de momento La gente que viene aquí Es porque ha visto Twitter Supongo O viene del vídeo YouTube La verdad Bueno, cuéntame Ismo ¿Cuál fue tu experiencia ayer en directo? Tras Empezar a hacer el stream Dos horas tras 8 de directo Porque me lo pasé muy bien ¿Sí? Sí Fíjate Estoy contento Está muy bien, compañero Está muy bien Ayer empezó Ismo a hacer directo, ¿vale? Así que si hay quien quiere ir a su canal Pues... Que lo busque Yo no le voy a pasar el link No, problema Venga, va Voy a pasar el link de... De Smito Que está empezando el pobre Siempre hay que ayudarse unos a otros Creo que sí No, yo de hecho ayer no te encontré Ahí está Mira, os pongo aquí en su canal La verdad es que si queréis darle ahí un buen follow Suscripciones no Suscripciones a mí Buenas Jeremayas ¿Quién es el cabrón que saca el móvil? Emo El puto móvil Dice Fastbro Ya vi tu vídeo y me costó mucho Muchas gracias, crack Si me escucho un... ¿Por qué? ¿A ti? Sí No sé, voy a verlo Ay, mira, ya puede follow Creo que se me escucha, ¿no? A ver Espera un momento Sí, se escucha Sí Se escucha un... Sí, de fondo Una cosa muy extraña Kirchner, bienvenido ¿Qué tal, compañero? Te voy a ir ahí por el directo de... De Smito Muy bien, muy bien, compañero Muy bien Así me gusta Aquí está mi respectivo pato Así me gusta Chema Venga, que llue a esos patitos Nada, Carlos La verdad es que el tema de la guía de Diana La hizo ahí en plan... Tiene que traerla y la traje O tiene que haber hecho la de Oryx Pero entre una cosa y otra Al final Pues no, la verdad Pero bueno Vale, Smito, ¿vas a solucionar eso? Pues no sé cómo solucionarlo Como... El sonido Lo tengo bien Mírame decir Tema sonido Tiene que ser de eso O si no enchufa Se enchufa el micro ¿Sabes? Sí Y configura todo de nuevo Illos One Me suena Álvaro Bienvenido, chaval Además, el Illos One Bueno, supongo que será de su canal, ¿no? Sí, el Illos One Manda Sí, así El Illos One Manda Vale, vale Es así, así De verdad El MDSO es un crack, ¿eh? Yo lo... Mira, lo empecé a seguir hace años Pero literalmente años, ¿eh? Tenía en aquel momento Como 80.000 suscriptores O cositas así Allí cuando hacía... Bueno Lo sigue haciendo de vez en cuando Aunque ahora mucho menos Ahí los vídeos con su gente Mira, a mí me notificó en Twitch Pero justo ahora, ¿verdad? ¡Pólvora! Se le calla ¡Pólvora! ¿Qué pasa, sexy? ¿Qué pasa, fran? Bueno, para la gente... ¿Ya has configurado todo bien, Enesmo? Se escucha igual, tío A ver Se escucha igual, tío Se escucha igual, tío Sí ¿Interferencias con qué, tío? No lo sé No tengo nada abierto Que tostiles... Elemento, ¿no? Sí, sí, sí ¿Tenés el móvil cerca del micro? No Lo tengo como el otro día Ahí apartado, fuera Y traño, bro Y traño ¡Nanegue! Madre mía, 15 mesazos Es que los hay crack Y luego están los nanegues De la vida Muchas gracias nanegues Por eso 15 meses, crack Nanegue se ha suscrito A la familia ninja Buenas como estamos Otro mes más Y encima justo el día De mi cumpleaños XD Es tu cumple Pues nanegue Muchas felicidades, tío Qué grande Qué grande el tío Felicidades Felicidades, crack Qué grande Ojalá todos como tú Ojalá lleguemos todos a tu edad Que nada Que me he visto antes aquí Estas tres manchas Demasiado illuminati, ¿no? Pero son demasiado Raras, la verdad Ahí felicidades Felicidades Ojalá todos como tú Mi gente Ya tenemos esto para aquí, ¿vale? Yo cumplo mañana Pues mañana te suscribes Y también te doy las felicidades Pero voy a poner esto Un pelín más arriba ¿Veis gente? La camarita y tal Ahora os explico el tema Del evento Por si no habéis visto Mi vídeo Muy mal hecho, por cierto Pero bueno Sé que no todo el mundo Puede ser perfecto Y os entiendo, ¿vale? Un segundito Vale, esto para aquí Perfecto Perfecto Vale Os comento El nuevo evento Llamado Golden Gun Mientras Smith Va solucionando todo eso Os lo explico, ¿vale? Es como si fuera Vale, a ver Habla Un momentillo Pues mira A ver Igual la ganancia O el nivel del micro O algo Vale, explico esto Reglas del arcade Golden Gun Los parámetros De la lista de partidas Del evento son Son 5 vs 5 Rondas de 3 minutos Es como si fuera Una casual Por el tema de Zona 3 ¿Vale? O 3 Por el cual Pero luego Como si fuera Minutos de ranking Va el tiempo de ranking Asegurar la zona Y no hay fase de preparación ¿Qué quiere decir esto? Que es puro Pistoletazo Modo de juego Tu única arma En este modo de juego Arcade es la Golden Gun Lo que viene siendo La de Serigel Una fantástica pistola Dorada Cada bala significa Un asesinato inmediato Pero tienes que recargar Después de cada disparo Lo mejor de todo esto es La recarga Todo guapo Primo Todo chulo Claro que si Funky player Yo fui el primero Seguro Luego lo veo Dylan Ah me acuerdo Me acuerdo compañero Creo que si Ahora lo dice Llevo un tiempo malito Para un tío Que le dio coronavirus Y F Ahora podré ver tu directo Espero que lo leas Compañero Espero que te recuperes Porque estar así Un poco malito Y que no sea nada grave Estaba viendo tu nuevo video Si me gusta Si veis mi cosidas ¿Es fácil hacer Es un asesinato En este modo? Si Bastante fácil Porque como es de risas Va a llevar todo el mundo A tope Pues mola bastante Vale ¿Es mi torre capaz? No De hecho es el micro en si No Sigue siendo el micro ¿Qué puede ser Kirsa? ¿Tú que entiendes más De temas de micrófonos? No lo se Si no veo su OBS No lo se Pues es por mi historia Bueno vamos a ir dándole ¿Vale? ¿Os parece? Toca Toca ¿Tú cuánto crees Que se prolongará Si lo crees Este tiempo de cuarentena? Mínimo dos meses Yo lo digo así Mínimo dos meses Jala Venga Si Dos meses en casa ¿No? Bueno ya veremos No Un mes Es más que seguro Un mes fijo Pero dos no La economía No aguanta eso Bueno Ni yo menos ¿Alguna actualización Para el evento? Eh No La verdad es que no ¿Cuándo se va a acabar Este evento? Es del 19 al 23 Es decir Desde hoy Hasta el domingo Si mal no recuerdo ¿Ves? Tenemos estos personajes Hay algunos personajes Que no están disponibles Como por ejemplo ¿Cuál es el que no estaba antes? No recuerdo A ver Cone vainita No recuerdo Cual es el que no estaba Ah El Cáser El Cáser lo han quitado Y Q tampoco está Si Es cierto Ahí hay personajes Que no están No sé por qué Exactamente Que extraño ¿Por qué? Dice Menos mal que no ha salido Todo este Esto El año que viene Porque yo estaría Muy acudido Para la selectividad Bueno Tanto tú con selectividad Como Bueno Con la gente Con su trabajo Con mis historias La verdad Las personas No tienen previsto Que se Que hubiera Este Esta Pandemia Vaya Están los élites No Lo de siempre Bien Boy Están guapísimas Estas recargas Ojalá Las dejaran Tío Me enviando A Gemini Voy a hacer una llamada Que vaya bien Noo Las peleas de manquitos Este pobre está fecado ¿Tú te crees? Parece que pulsarlo Pulsarse Me puedo botar expulsión En verdad Me podría haber hecho Lo de leis fácil Pasa que he fallado Todo el cuchillo Tío Eso que soy ninja No puede ser Esto es lo que amigo Muy bien En consola como puedo La dearme Apuntando Solo puedes hacerlo Cuando apuntas ¿Qué es un cheer? Un cheer es cuando Alguien dona Dona dinero No Dinero de De twitch ¿Vale? Dinero de twitch Actualmente son los cheer O los beat Una donación Vaya Ese y Funky Queremos encerrarnos En una sala Queremos meternos Todos en la misma habitación ¿Vale? Y ponernos ahí En plan Todos juntos Que vienes Todos a por nosotros En plan A los yolos Han sido tres Me podría haber hecho Si es que he fallado todo ¿Tú no te sientes incómodo Cuando te das la vuelta Haciendo rappel? Ahora no En su momento Si No me Si, si, si De hecho No tengo esa visión Aeroespacial ¿Vale? Que me doy la vuelta Y ya no sé Dónde están las cosas ¿Sabes? Ahora ya Es algo mejor No es perfecta No es buena No es igual que estar Pues eso No es igual que No lo sé Pero queda muy bien Creo que sí Visionario espacial O visionario espacial Sinceramente Visionario espacial Aeroespacial es un poco Bueno Lo mío es aeroespacial Porque voy Voy así Hay gente arriba Sale, sale, sale Ay, me la ha pegado Le iba a haber humillado yo Y me ha humillado él A ver que me parió Y sí, James Está para todas las plataformas Mira Toma He explicado Para que vuelvas, amigo Vale Me estás motivado Por si acaso No, pero está muteado Ah, en el micrófono Las dos Ah Empezamos hace nada Hace diez minutillos Diez, doce minutos Está dentro, está dentro El pasillo Está en pedazo Toma Casi se hace la historia Voy a ver cómo está ¿Estás muteado yo por aquí? Sí Estás muteado Larislao Y en este momento Frost está rota Así me gusta Funky La verdad Me gusta mucho Que haya Se ha apreciado Mis palabras En el vídeo ¿Eso qué es? Vamos con Adela Y Frost Sí, pero no sé La gente está para divertir Sino para empezar a poner trampas A los guarrillos ¿No? Porque antes Nos han empezado A coger los pinceles Y todos Ángulos ahí En plan las esquinitas Digo, tío No me seas guarro, coño Vale, creo que ya está A ver Creo Ahora sí me he escuchado Algo raro Porque le puso Ahora sí me he escuchado ¿Se ha caído un momento? Este es que si me muevo Se me escucha Por todo Ah, sí, sí, sí Se escucha que parece Que ya, como que estás En mi cabeza Uf, como siempre Arre A tope Ah, ahí yo, primo Vámonos Ahora sí A tope Venga, hasta luego, amigo Dígala Se escucha bastante Se escucha Se escucha poco ¿Qué? No, no, me están haciendo aquí A ver, le subí un poco La ganancia O sea, a lo mejor Caballo homosexual De la montaña Bueno, me las pelan todas Tenemos un nuevo metado doble Listo, hace cuatro A ver Buenas, Servi Bienvenido Toma Tengo piso en la recarga Ojalá dejarme esta recarga Para siempre, tío La gente usaría más La de Serigl Solo para esto Aquí se practican Los one shots Sí, lo malo que Que como matas al cuerpo O a cualquier zona del cuerpo Pues Tiene igual dónde disparar ¿Sabes? Vamos con otra Con un Faker Smoke Smokey No, este no Uno, ahí está Alibir Entra no ponen manúsculas ¿Vale? O mayúsculo, no sé qué he hecho Funky Entra no ponen manúsculas ¿Vale? Antonio En principio no ha habido Ninguna actualización O sea que tiene que estar Ya sí o sí No sale en consola ¿Cómo que no? Pues va a ser una F ¿No? Me han dicho La cagada que le han hecho A los de Xbox Ya, tío Parece muy feo Esa es otra Han puesto un 50% de boost Para PC y PS4 Y para Xbox no O sea, en plan Pues XD, amigo Nah, es lo que me refiero Me puto pilla el ángulo Tío Es que es absurdo la gente ¿Yo tengo el Xbox? Sí, pero nos referimos Al boost Mira, mira, mira Creo que en Latinoamérica no están No lo sé Madre mía Madre mía Lo siento, compañeros ¿Por qué? ¿Cómo se escucha? ¿Por qué? ¿Cómo se escucha? ¿Cómo se escucha? ¿Cómo se escucha? ¿Cómo se escucha? No, el modo contante este Muevo por este lado Escuches izquierdo Vale, ahora ya Es que habrá hecho una cosa Paíto rara, seguro No lo sé No, está puesto el Sí, el modo Canta El modo Que se escucha por todos lados Vaya Es que no lo sé Se ha tenido que tocar algo Sí Puse el rainbow Y ayer vino genial No toqué nada Sí, sí, sí Blaze, es un evento Es un evento tal cual Vale, se llama Golden Gun Y tiene solamente En este mapa Con esos personajes Este arma Y ya está Cada vez que disparas Recargas así, ¿vale? Es un disparo Como si tuvieran a uno de vida, ¿vale? Todo se rompe de un tiro Como veis Tema de trampillas Todo Tío Está muerto Está muerto adentro, ¿no? Sí, está muerto adentro No Me ha pegado a Wallbang, él A ver Creo que sí A ver Míralo Sí, está muerto adentro Apoyándolo Ahí, ahí A humillazado A tope Es la chanta Bueno, vamos a darle No me rayo más Ya me estamos rayando Ya se escucha bien, ¿verdad? Sí, se escucha bien Pero se escucho en modo contante No me mola Porque creo que sí Pasa el teclado y todo Puede ser A ver, un segundo No sé, yo Yo no toqué nada, ¿eh? A lo mejor se ve rainbow No debería, ¿sabes? No tiene nada Vale, el tema de puntos Nos dan lo de siempre, ¿vale? Lo de siempre De hecho, ¿no habían puesto un Un boost? ¿Dónde está? Están gritando Estefanía en mis balcones No me lo estoy creyendo Voy a ver si hay boost, ¿vale? Gente, y lo pongo y tal Para así jugar un ratillo Todos a digger Mola, ¿verdad? Mola Está bastante chulo Han quitado el modo No lo sé Es que hay gente que no le aparece Vale ¿Cuándo era en principio Quirza lo del boost este? Ya lo han puesto Pero lo han puesto en general O sea, en plan No hay que activarlo ni nada Simplemente que este fin de semana Se va a ganar más No sé si empieza mañana O empieza hoy Es que habían dicho hoy No sé Creo No, hoy era lo del evento Bueno, pues O sea, el otro creo que era Fin de semana No sé Pues le damos He activado aquí Un multiplicador a tope Si podéis vosotros Perfecto, ¿vale? Si nos dan más chapitas Dice Kevin Oye Dice De 1-1 Un día Vale, me lo pongo Esto también es mito Ha farmeado puntos a tope De momento no De momento no Porque están todos muy bien Están portándose muy bien A no ser que quieras Mutear a alguien en general En concreto ¿Otra vez? Gracias Tres veces Por cierto Compañero Porque se ha caído muchas veces Empecé y empecé Se paro Pues sí La tira Tío, la tira como 4 veces Yo me pillo What the fuck Eh, nada No, quieras Alegría ¿Es cosa mía O lo has puesto 4 veces En la misma carta? 5 What the fuck ¿Qué lleva la salida La misma carta Durante Y otra vez Van 5-6 What the fuck Y Pablo Ah, vale Pues van 7 me parece Grande ahí Vale Si es que puse una vez En plan Que no hubiese delay ninguno Que todo el mundo Podiese tirar las cartas Con todo el delay Que quisieran Y pasa eso ¿Van a dronear? ¿Van a dronear, tío? ¿Están droneando? ¿En serio? Ay, me la pego Uy ¿Qué la pego? ¿Vale, Loki? Sí, sí, es un tiro Y... Para el lobby ¿Voy a hacer bricolaje En la pared? ¿Tiran candelas aquí? No, me la pega el tío Este que venía Desde Parla A ver Venga Venga Elimina a los enemigos Ya Venga Pero a pesar Están ya todos arriba Ojos de perra Toma Para que vuelva Para el lobby Toma Para el lobby Para el lobaso, amigo Vete a jugar unas persos No, hay mucha gente Pero ¿A ti? O sea Me echas Los que me decís Que se ha quitado el modo O sea Lo teníais O sea Estabais jugando Y se ha quitado Me parece muy extraño Voy con el bandy El bandy nunca falla Este es un crack ¿Qué traigo? Voy a intentar Tomar uno Con el pichito De este A mí no me sale Claro, a ver Una cosa es que no te salga Y otra vez Y otra cosa es que te salga Si te quites Claro, tío Súper extraño, tío Ubisoft ¿Qué estás tramando? ¿Por qué algunos y otros no? ¿Eh? ¿Qué es un racista? No le sale la peña El evento o qué No O a algunos Le desaparece Según parece Ahí dice Jugué 6-7 partidas Y me dejó de aparecer ¿Ves? ¿Por qué no se tienen Los élites puestos? No lo sé Pues parece ser Que no pueden estar Los élites Porque sí que los tengo todos Vaya Ahí viene a ser el modo Porque es la rutina ¿Qué ha sido sonido? ¿Es un oído de fotólogo? Siguen esperando Y fuera Es que son ratas Hasta más no podés Míralo ¿Te parece parecido el modo? Son ratas que te cagas, tío La gente no sabe Ni cómo pudo divertirse Vale, también de los cojones Tienes uno fuera Y los demás van a ir entrando ¿Vale? Hostia Mira lo que dijimos antes Cuando estábamos jugando con Ocho Que con él hemos grabado el vídeo y tal Dice Nah, no creo que la gente sepa más aquí Y digo No Digo Ya verá Ya lo tenemos aquí los primeros Y Frank Sí, tengo todos los élites del juego Todos Y como veis No aparece ninguno ¿Ves? Ninguno Ninguno aparece Vale, los tengo todos Estaban todos equipados Aquí somos todos iguales Somos todos iguales Primo Qué raro Pero yo qué sé Agentes autos Sí, tío Ya más reconocimiento Sí, eso te voy a decir En plan droneando En plan qué cojones What the fuck Le estaba dando al alt Y le daba la S Y me hacía ¿Te hacía qué? Perdón Cuando le daba al alt Para andar despacio Le daba la S Que me han sacado Una captura de pantalla Hostia Está batallando Sí, ya está Perfecto Vale, aquí Solo podemos poner esta No podemos cambiar aquí Me parece Muchas gracias Jhin Presos cuatro meses Compañero Que sí, sí Muchacho No sé si será Aplasta O será Es que no tiene ningún sentido Lleva todo el rato Nada más que parando Ah, tumba al suelo Sí, sí, sí Se tumban en el suelo Se dronean Hacen cosas más raras Son todos unos putos rances Que flipo Solo todo este Mira, este no sé Qué rango será Pero es plata o oro Ese es el rango Ahora tiene el rango Está todo el rato igual Pillando píxeles Tirando en el suelo Pesadilla Tío Sí, lo reflejo Sí, lo reflejo Eso puede ser Dios Crack Fiera figura Que se parece Gran suscripción Titán Quiero caramelo X, X, J, O, S, H, N, D X, 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 X Muchas gracias Crack Vamos por aquí Aquí no está nada O sea, no está ningún Es claro No puedes tampoco ¿Ves? No puedes cambiar nada Ni la skin La skin es la que tienes Y es así Pablo, estás por aquí de fondo ¿Verdad? Sí, sí Estoy de fondo ¿Quieres igual a la siguiente? No, no, no Estoy haciendo de la manera Ah, vale, vale La vela La skin está chula Pero tampoco es una gran maravilla Sinceramente Aunque mareo me ha entrado ¿No? Así por toda la cara ¿No? ¿Por qué no te mueves? ¡Cabón! No sé Me ha dado un mareo Flipante el dos Sí, eso te pasa Cuando no te mueves Es mucho tiempo La espalda Y cosas Pues haces movidas Ha entrado un mareo Hostia Es un poquito mareado Son las cervicales ¿Qué es lo que te vale, gente? Estoy mareado ¿Qué es lo que te ha dado? ¿Qué es lo que te ha dado? ¿Qué es lo que te ha dado? No lo sé Pues mareo Me mareo aquí En pleno directo Y yo Soy peso muerto Son 80 kilos Hostia No te consigo Estoy mareado No te voy a quedarte Esto te va a dar No mires la pantalla Ni siquiera Estoy mareado Me quito el casco ¿Vale? Eso es porque Te has pasado mucho tiempo sentado No lo sé No te lo doy Estoy mareado No lo creo No lo creo No lo sé No lo sé No lo sé Mareo es súper extraño Porque creo que me ha dado un mareo Vamos, de pequeño Si que era propenso A marearme y tal Pero aquí es como No lo sé Me acuesto muy tarde Me despierto también Me va a estar de tarde Aunque sigue cierto Que no descanso Mi cuerpo no descansa Yo no descanso Hay que intentarlo compañero No, verdaderamente Eso pasa cuando no te mueves En mucho tiempo Y tal vez me pasó el otro día Y es porque no te mueves En mucho tiempo Tu cuerpo Tú estás acostumbrado Quieras que no A hacer algo más Aparte de solamente Estar sentado Y llevamos cuántos días De cuarentena Cinco Pues yo Desde que te levantas Hasta que te acuestas Nada más que te levantas Para ir a comer Y poco más Verdaderamente ¿Sabes? Pero como cada día No sé No, pero cada día no Porque iba al gimnasio Quedabas conmigo Hacíamos cosas, tío No es lo mismo Que antes Yo tengo callos Las nalgas No sé, estoy No sé Tengo un maldito No voy a engañarte Callos Callos en las manos De hecho se me hueve La cabeza sola Pero no te asustes No te sientes Normal Tíral, tíral Que esto va a lanzar Como ratillas ¡Cabrón! ¡Muerte ahí! Lesión fuera Mucho de presión En su visión No sé Estoy mareando Venio, venio, antes Venga, venio, antes Con el 46 Y el suscripto A la familia Niña Con él ha abierto Tú ¡Muy loco, muy loco! ¡Qué extraño, tío! La verdad es que os lo digo, ¿vale? No sé si lo he dicho en algún vídeo y tal. Yo de pequeño sí que era bastante propenso a marearme. Pues tengo la tensión muy baja y tal y eso. De hecho, si me mareo me pongo como... O sea, de por sí ya soy blanco, pero si me mareo soy blanco como Iana y no mancoña. A ver si te va a dar un patatito. La cabeza se me mueve sola, la verdad, me voy a cañarte. ¿Qué te llevo de sola, dices? Sí, sí, mal coña. A ver si tienes un arma ahí dentro. A ver, seguimos con el tren ahí a tope, fíjate. Estoy despistado, tío. ¿Cuánto te has movido en estos últimos cinco días? Pues los últimos que los otros dos meses, ¿sabes? ¿Cómo? Puede ser por cansancio, tío. Sí, sí. Lleva seis meses de cansancio, ¿no? Acumulado. No, 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 no sé. No sé, ahora vengo. Sigo con esto. No vas a entrar, ¿no, Pablo? Estás con mi de turismo y eso. No, no, no. Sí, sí, sí. Vale, voy a ver si hay algún dulce o algo, ¿vale? Ahora vengo. Es de un caramelo de eso. Me gusta el caramelo de eso. Ahora vengo. Es que quieras que no, cuando no estábamos en cuarentena, que si sales al cine, que si... Yo qué sé, como que te mueves más, ¿vale? Aunque salgas poco, pero te mueves más. Pero ahora, con la excusa de la cuarentena, parece que vamos de la cama a la silla, de la silla a la cama. O sea, literal. Y hay gente, pues, que no está igual de acostumbrada a eso. Encima, dormimos peor, porque no hay nada que hacer en sí, con lo cual los horarios están más descontrolados. Y, en fin... Yo solo tengo el mismo horario. Llego a la membra de la suena. ¿Por caramelo, no? Me levanto, paseo a Cali, desayuno... Pues, mi horario ha cambiado completamente. De acostarme a las 10 a acostarme a las 5 o 6 de la mañana y levantarme a las 12. Ya, pero tú eres más pequeño. Entonces, tú te puedes acostumbrar a lo que sea. Tú te pegarás todavía a unas fiestas que flipas y no te pasará absolutamente nada. Vale, pues, miniatura hecha, perfecto. Ahora procedo a grabar la mierda esta. ¡Uh! Tirar con la alza arriba ya. Buenísimo, este jugador, ¿eh? Para Diego, Galicia y Ash. ¡Presión! Impresionante, compañero, pillando aquí. ¡Locura, eh, jugador! ¡Todo muerto! ¡Todo muerto! ¡Levantarse a las 12, acostándose tan tarde! ¡Yo si me cuento a las 5, me levanto a las 3 de la tarde como poco! Me he cogido un sándwich ahí, un bocadillito. ¡Hola, Eddy! ¡Pórbola! ¡Estoy! ¡Pórbola! ¡Están droneando, en serio! ¡Toma, dronea esta! ¡Toma, dronea! ¡Pórbola! ¡Arriba de YouTube como estaba! ¡Mira, yo ayer estuve como... ¡Toma! ¡¿Cómo la has pegado el mareado, tú?! ¡Droni! ¡Oh, qué bueno el pago este! Lo he hecho. Me he puesto aquí... Bueno, me he hecho un bocadillo de... ...de nosilla. ¡Está matido, tío! ¡Mmm! ¡Buena, compañero! ¡Buena! ¡Nice job, my friend! ¡Ok, Sam! ¡No has caído en plaza! ¡Cabrón, no está! Esto es verdad, el horario de YouTube. ¡Youtube de la noche! ¡Qué diferente! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué me hemos dado! ¡Gente! ¡Va por vosotros! Este sándwich con nosilla. En verdad es una putada, ¿eh? Te acuestas a las 5 o 6 de la mañana y desperdicias tú una mañana el siguiente día y te levantas a las 3 o así, ¿sabes? Yo ayer me acosté a las 6 y media 7 y me levanté a las 2. ¿A qué hora? ¿A qué hora? ¿A qué hora? Me levanté a las 12. ¿Lo ves? Eres como yo. Pero, hermano, al que te cuesta levantarte, a mí me cuesta levantarme. Y me desperté sin despertador, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, yo también me levanté sin despertador. ¿Muy bien el caramelo que iba a venir por la mañana? No, caramelo se ha levantado incluso después que yo... Mira, mira el móvil. Y yo, hostia, que son las 2 y había quedado con caramelo a la noche. Digo yo, hostia, como este le va a tardar. Son ratas los cabrones, ¿eh? Pues yo duermo 12 horas y tengo sueños, ¿eh? ¿12 horas? Sí. ¡Mediodía! Sí, yo estoy pasando la cuarentena a dormir. Toma. ¡Adiós! ¡No! Tengo un chavo desactivado, pero si no es que le diría sois unos putos rancios, tío. Sois unos ratas. O sea, hay que venir los putos eventos o jueves a divertidos, coño. Ya se lo hemos dicho nosotros, no te preocupes. Este juego es azul. No lo sé. No lo sé, pero están droneando, tirando los fuegos de capital. Es absurdo, tío. A ver, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? A ver, ¿por el marcador de un segundo? ¡Wow! No, no sé. No, no creo que... Como mucho el king ese, pero... No, a ver, puede ser tema de cansancio, porque esté así amarillo y tal. Aunque no haya comido bien, también puede ser. Germán, ya tengo todos menores nuevos, que no me pienso pillar el pasaje. Bueno, me voy, que eso me tiro aquí en el diablo. Venga, que te paga. Venga, no me voy, hijo de puta. Hasta luego. Hasta luego. O sea, que sí, pues hazlo, mira, ¿eh? Es que no es normal, que no me he entrado. No, el chat se dice que juega un par de horas y si mira hacia un... Eso sí que no es normal. Eso ya... Tendrá que mirárselo. Sí, sí, eso ya tiene problemas más graves, ¿eh? Mira más coña. Sí. Está la ELA aquí arriba en Classroom. Dos personas en Classroom. Puerta. ¡Uy! Me la pe... ¿Se la pegue yo? No, se la pegue yo. Ah, se la pegue tú. Muy buena. Y a él, que he salido también. Y a la ELA también. ¡Uy! ¡Uy! Estás emocionado ahí, ¿eh? Pues porque pensaba que le daba, tío. ¡Opa! ¡Ay! ¡Tot el pechito! Se es vengándose ahí. Es que te lo digo, en plan... Es que hasta en un evento te pones a dronear, tío. Es que, coño, pásatelo bien, ve ruseando, échate una risa. ¿Qué le he dicho por el chat general? ¡Ea! ¡A dronear a Ranked's! Toma por culo. Solo es por eso. Te mueves un poquito y ya. O sea, gente, puede haber sido... Yo sé, por no comer bien y por el tema de canso. Puede ser. Le dice a nuestro compañero. Habéis sudado tanto en las primeras rondas para ahora perder así. Tal cual. Tal cual, tío. Qué tóxico, el calamelo hipster. No sé ni lo que he comido hoy, tío. No sé... No sé, no sé ni lo que he comido, no me acuerdo, tío. No te vas a acordar, piénsalo. Me acuerdo. A lo mejor te damos con el azúcar y todo, ¿eh? No lo sé. Es un sobre, ¿eh? ¡Legendario, legendario! No sé, sí he comido, creo. Sí. Pero tú te estás escuchando. No lo sé, dice. No lo pones. La madre que me parió. No, pero sí. Pero, no sé. Creo, la verdad. No sé. Ya, pero es así. Así. Pero sí que es cierto que me viene bastante mal. A nivel de... Hostia, de todo un poquito. El tema es que me acueste tan tarde y lo vea algo normal. Y que me levante así. Pero tú, ¿a qué hora te levantaste hoy? Creo que fue a las once y media o doce. ¿Te lo vas a hacer temprano? No, fue... Fue más temprano, yo diría. Fue a la... Cuando respondiste al grupo fue a las doce y algo. Pues a esa hora. Sí. Estaba pensando, sí, sí. Había quedado con... Con par de las once, pero nos hemos quedado los dos sopas, así que mejídate. ¡Hago un yolo! ¡Cuarto! ¿En serio? ¡Madre mía! Se le vienen por atrás, creo, todos. Aquí, en torre pequeña. ¡Madre mía! Me han hecho lo tirado que le he mandado. ¡Madre mía, compañero! Eso, toma. Me costé a las cinco, creo que fue. Cinco y poco. ¡De todas, de todas, el caramelo! Me la pega. Impidan el acceso al contenedor de riesgo biológico. ¡Para tu casa! Toma. Tío, con clima. Es que esto es ridículo, la verdad. Ahora vendrán los típicos tontitos. ¡Es que hay caramelo que no juegas como le dé la gana! ¡Tu casa también, tú, hombre! No trust. Mira. Dicen aquí que te levantas plano para sacar cuerpazo. ¿Para qué? Dicen, perdón. Para sacar cuerpazo. Pues no sé dónde está. Enseña ahí tu cuerpazo. No que me banea Twitch. Es cierto, me quito la camiseta y me banea, tío. ¿En serio? Sí. No puedes enseñar cacho. Es cierto. Tanto si eres hombre como mujer, ¿eh? Así que... A no ser que seas rubio. Que seas rubio y te quedas la camiseta, no pasa nada. Ya he hecho la normativa. Como... Es que... A ver, lo hicieron bien... Gracias, Monki, por el follow. Claro, es para eso. ¡Ah, me han posteado! Con siete conos. ¡Ojo! ¡Muchas gracias, compañero! ¡Gracias, señor! Que yo lo veo bien. ¿Por qué? Porque, ojo bien, tampoco puede estar una mujer desnuda. En plan, se han dado a Z. Pero tampoco está bien que un muchacho los enseñe, ¿sabes? En plan... Si, banean a uno... La diferencia es... Si, banean a uno que banean también al otro, ¿sabes? Por eso también está... Más allá, hombre, ya verás. Hago así... ¡Paga! Y te ha aprobado por acá. ¡Uj, se lo ha pegado! ¿Tiene que arriba? ¡Uj, con la culana! ¡Hostia puta! Y me mata. Me mata el mío. ¡Oh, guau! No, 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 no. No hay falta. ¡Oh, guau! ¿Te ha puesto nervios o qué? No, ha sido fallo mío, realmente Claro, es que por tema de igualdad tienen que banear los dos No puede ser uno si otro no, es obvio Estoy jugando al evento y viendo cómo juegas ¿Sabéis lo único que no me gusta de esto? Que se dan cortas las partidas, tío Bueno, a ver Toma Sí, luego, estamos aquí jugando al cielo oportuno Están defendiendo, eh, Magiri Tiene que meterse Y en Instagram no es así porque Instagram es una mierda de plataforma No, por Dios Nice Lo ha asegurado ahí, eh Lo tiene Lo tiene Por ejemplo, las partidas que hemos hecho nosotros Para el vídeo Duraba cada ronda un minuto, en ese caso Nos ha durado una partida tres minutos, cuatro minutos, ¿sabes? Pero ahora, yo decía Hostia, tienen que hacerlo más largo porque si no van a durar Es que si son partidas de este estilo, ¿sabes? Que el otro en vez de coger y meterse a tope ¿Se pueden abrir con Iván? Son muy tácticos los No tomas vacilo Nice No tomas vacilo ahí Planchado ha quedado Tío, échate muy bien Se ha matado a todo el equipado de los otros Al mío Se ha matado a mí A tope Ah, no, lo suyo es que a tope Igual que en el evento este de Southdown El de los vaqueros Estaba copísimo Estaba Qué chulo Ahora, cuando ya se ponían a ratear Es en plan, tío Mira esa Es que son modos para ir en plan Claro, loco Y practicando a Amy No va a ponerte una puta Claymore en una ventana ¿Dónde vas? El pobre El puerto es que no se ha esperado En plan O sea ¿Quién se espera una Claymore en una ventana en un evento? Lo ha dicho Lo ha dicho En plan ¿Cómo se puede estar en tryhard? No sé Para luego perder igual No, no No sale Que F no Claro, son para ir a lo loco Es para echarse una risa Reflejos One tap Y punto ¿Sabes? Viva los cartas de nocita ¿Estáis seguros de que no aparece? A lo mejor Es que no sabéis verlo Puede ser Porque el evento Está como muy escondido Sí, sí, es cierto El evento está que parece que no tiene que jugar No sale la primera plana Y estamos acostumbrados a que salga Está abajo de Donde pone igualada ¿Vale? Tu rango de igualada O tu rango de No sé Donde pone lo de jugar Es que a lo menos Sí, sí, sí No sé quién es capitado Vale Pues tienes a una que no está tirando Y a otra que sí Vale, ahora sí Hasta trampas de frost No te creo, colega Justo A ver si igual Madre mía Me parece muy fuerte Ahí va Ahí va Ahí va La frost con cepo, tío Sí, sí Me ha comido otro Mira, es la quina Ahí va, qué malo Después lo intento Después salimos todos del mapa ¿O qué? Vale A ver qué hace Eh, qué sé ¿Qué nos toca ahora? Atacar o defender Atacar, ¿no? Atacar Sí Sí, atacar No hay nada Le he dicho Trampa de frost, smokes Goyo ¿Qué más? Ah, dice Yo estoy jugando El evento en PS4 solo Que cuando es una No sale en la pantalla principal Para volverle a dar Como de mierda, ¿no? Entonces no podéis Nos invitamos a lo siguiente Sexy A ver qué tal Capitao Capitao Oh, carajo Oh, carajo Por esto, gente Lo digo desde aquí, ¿vale? El sábado 21 A las 7 Estaremos en directo Jugando el torneo De youtubers ¿Vale? El torneo de Warzone ¿Vale? Estaremos ahí bastante gentecita Así que muy atentos, ¿vale? A las 7 he dicho, ¿vale? 7 el día 21 Es que no Es que Es que Van a estar azarrateando ahí Míralo Están aquí todas las putas mierdas estas Míralo Complutas de bienvenida Madre que los parió Y con los ledges Me cago en todas sus putas Más en esta gente Dios, la gente está bien Dios, déjame matar mi mierda Se lo he pegado Se lo he pegado, se lo he pegado Es que esto no es normal, tío ¿Te has visto esto? Le he pegado la asa No, no, no Pero escucha Ya hemos dos partidas así, ¿eh? Esto es acá, amigo Esto es acá, amigo Uy, me la pega el tío ¿Por qué? ¿Te va diferente o algo? No, es que le di a una macro Sin querer de la cámara ¿Y qué ha pasado? Nada Se la puso atrás bien A ver Me aparecía mi cámara Pero abajo a la izquierda Súper pequeñita Por cierto ¿Alguien tiene el tema del boost? Este de multiplicador y tal Que no sé cuándo han dicho ponerlo De hecho, voy a verlo Me parece un poco tan Pero si te he dicho que es mañana Ya te lo he dicho ¿Pero lo han dicho ellos que es mañana? Mañana a las 9 UTC Si te lo he mirado en Twitter Cuando te lo he dicho A ver Ah, sí, lo pone aquí Vale, vale Cierto Vale, empieza mañana y hace el 23 Por qué sentido EDT, perdón A las 9 A M, EDT EDT Let's go No sé Estándar No sé qué time No, tengo Desde que pusieron el tema este Del chat Tengo que quitar el chat No me parece No sé ¿Veis? Eso es porque no puedo hablar con el chat Lo tengo desactivado De hecho Te viene por defecto En todas las cuentas así Buenas, Carly Me invité Me invitaron Pero dije yo ¿Quién? Si me la da, loco Es impresionante No puedo romper esas trampas Tío Ah, sí Con el Pepo No sé No sé por qué tengo esto En vez de cerca atrás No, voy a romper eso, ¿vale? Ah, no Bueno, o sea Tenemos una a fondo derecha En niños, ¿vale? Sí A la derecha No, uno detrás, tío En Almería, ¿vale? En Almería El Guarzo Una pasada, la verdad Me he rayado muerto Cuando he visto Al Capitán Con la Con la Me pasó lo mismo Cuando estaba allí En Canadá y nos lo presentaron Y dije, hostia Y además yo La primera persona Que vi con la Deagle Fue a la A Digo, hostia Es que va a tener una de ese Deagle No tenía ningún sentido Yo flipando Y luego ya vi que era un evento Digo, hostia Tú que eres un evento Tenemos una a su derecha Tiene una a su derecha ¡Hala! Este, un momento Que me ha dejado la perra Te ha dejado la perra Te ha dejado un regalo, ¿no? A mí fueron Carver Licker A mí fueron 170 gigas Toma Muchas gracias Soy Dodor Pues Dodor Bienvenido Seas crack Nice Good job Bienvenido Soy Dodor Gracias crack Por esa gran suscripción Vale Muchas gracias Hola, si soy Dodor Pues bienvenido seas Además que eso Me ha extrañado Digo, Dodor Digo, es la primera vez Que te nombro Por tema suscripción Y llevas dos meses, ¿sabes? Pa, pa, ra, pa, 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 pa El nuevo modo Va de Disparas Mueren Disparan Mueres Y vuelve a empezar Tal cual Es así de guay Ahí va, a ver los paquetillos Oye, escucha 500 por partida Ni tan mal, ¿eh? Lo malo Que son muy largas Si se juega de este estilo Fíjate que ha sido raro Porque cuando hemos empezado A grabar nosotros Las dos partidas Súper normales Tal y cual Aquí nada Aquí nos dronean Tres trampas de Frost Dos de la Capcom ¿Qué es esto, bro? Vale, ¿dónde sale el nuevo modo? Os lo digo, ¿vale? Tiene que aparecer aquí abajo A la izquierda Vale, espérate Salgo un momento Y os lo explico, ¿vale? O lo meto Vamos por aquí Aquí, ¿vale? Aquí sale Parece que está Súper escondido No sé, me parece Horrible La distribución de todo esto No ibas a engañaros, ¿eh? Horroroso Es de los policías Está horroroso La distribución así, ¿verdad? Eh, dos Alphapack Vamos a abrir uno, va Es dos Alphapack Perfecto Perfecto Que pobada de mierda Yo me refiero a otro Legendario Y se lo tomo muy en serio, ¿eh? Demasiado, tío Cuando es lo que es Un maldito evento, tío Dice El nuevo modo parece El de una error en la recámara De hecho, es el mismo Solo que lo han llamado Golden Gun Porque es de Serigel Y es de la de la arma Y no, Joshua En la skin de Twitch Nada, no lo han dado Y han quitado el evento Mucha gente dice Que sí, que lo han quitado De hecho, voy a ver Si han dicho algo, ¿vale? Los de Los de Robestays Vale, a ver Eh, nada Como de costumbre Ya se ha bugueado esto Ya verás De hecho, fíjate Que les he dicho a Pablo Digo, Pablo Digo, ¿han sacado algo nuevo? O sea, algunas Algunas instrucciones del evento No, no han sacado nada Lo han sacado dos horas más tarde, tú A ver Siempre vienen como Una nota De nuevo modo de juego Eso En plan, como una Una nota de parche Pues le han sacado dos horas más tarde La nota del parche Se me escucha, ¿verdad? Sí, sí, sí Porque tengo El gasto 12.500 O 360 Vale Tengo el 23 Vale No, no No lo han sacado sin querer Eh Siempre hace Suele estar esto Lo que pasa es que siempre suelen hacer Sacan evento Sacan temporada Sacan lo que sea Y a esto seguido Sacan las notas del parche O las notas del evento Notas de lo que sea ¿Vale? Notas del desarrollador Lo que sea Ahí calentándose Con su calorcita El clan se ha caído dos horas más tarde Ah, lo has puesto, Javi A ver si puedes ponerlo, ¿vale? Mira, no había pensado ¿Estás la principal? Sí, la principal No sé cuántas partidas hemos hecho De ranked De hecho no puedo verlo desde aquí No A ver, a ver si empieza algún desafío F Sí Eso está bogeado, ¿eh? La partida, ¿no? Sí Se han caído los servidores Madre mía Hostia ¿Serio? Yo creo que sí Pues no sería No me extrañaría en nada, ¿eh? No sería raro ya Y no porque fuera R6 Sino porque se están cayendo los servidores De todos los juegos En todo el planeta No hay muertas, cabrón Eh, Taquetorres Sin Vulkan No me funciona Vulkan Jugando O sea, streameando O grabando con ABS De hecho, hace unos días Eh Loli va mal Eh Kodz iba mal R6 iba mal Se iba todo mal Vamos a ver, ¿con quién vamos? Con Ianna, va Con Iannita Hello, Tim Hello, my friend How are you, man? Eh, I'm fine You're fine How about you? I'm good, I'm good Nice Sorry for my bad English Because I'm French, so Oh, we're Spanish Yeah, we're Spanish Oh, okay So we have bad English No, my English is so bad Same, bro No, 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 no No, 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 no Si está diciendo que, bueno, que es de Francia ¿Qué es de Francia? Eh, España We are from Spain Extremadura And you? Sí, sí A tope Ole, ole What's your name? Guillermo Schier Schier, ah My name is Samuel Samuel Ok Que bueno Que salado, eh El chaval ahí a tope Tengo una armería ¿Qué me dijo el guiris? ¿De dónde era? Eh, Francia Se llama Schier Schier El baiteito Bueno, un poco lagueado, eh El baiteito Toma Ojalá Hasta luego El baiteito Voy a caer el de Mandager No, este es un agente, tío El de Mandager No me acuerdo de que pasaba, ¿verdad? Este es un agente ¿Ves? Es que aquí te suelen encontrar gente maja Bueno, no, no, realmente no No me cae ¿Qué es tu error de la última temporada? Eh, Diamond Y Plat One En Smurf ¿De verdad? Diamond Sí, de Oxford Ya, pero bad Boosted ¿Dónde fuiste? ¿Ostford o Harvard? Eh, no, mi casa, por supuesto Me dice Me dice Me dice Que arranque fuiste la temporada pasada Luego Diamante y Platino 1 En la Smurf Willy dice Nada, pero fue buceado O sea, tal casi Ay, qué mono Me ha chalao Nuestro amigo Franche ¿Dónde ha pasado? Que nos ha agregado, dice Ah, perfecto Thank you No, Almería somos nosotros Tendremos por aquí, eh Hola ¿Qué? Pues si te va de espaldas ¿Qué cojones? Se ha caído 8 Ah, que está muerto Eso Ah La que ha fallado Gato, por favor No te las manos huevos Cuchillo Ah Que rando, pero rando ¿Verdad? O sea, super No sé En mi cámara Se ve que me pega Estando de espaldas Y en la suya Se da la vuelta Y me pega ¿Sabes? ¿Qué es? ¿Qué es? F*** The Sync, bro Yo he matado a uno Y ha salido al rato Antes, eh O sea, que los servidores Están en rueda Sí, sí, sí No, pero en este caso Es tema de The Sync Del juego No lo sé Alex No tengo ni idea La verdad Está dando con el espaldón El futbolín Ya ves No sé qué ha dicho ¿Salimos a tope? ¿Para afuera o qué? Eh... ¿Qué te dijiste? A ver si los pillamos a tope Go in This guy A ver Go outside, bro ¿Cómo se habla aquí? Ya me acuerdo Eh... Go outside Soy lo único que le flipa a este modo A mí también me gusta mucho Me mola bastante Pero para mi gusto Debería haber quitado Tema habilidades Eh... Refuerzos Solo pistola Pistola Y ya ¿En qué modo hicieron eso? En el de Halloween Puede ser Eh... No recuerdo No, Halloween Sí, el de Halloween El de Halloween Pusieron habilidades especiales Cuchitas así Ocho ha hablado por la sala privada Caramelo Ah, vale Que venga No, que creo que es a ti Te estoy hablando a ti Ah, vale, vale Vale, vale Venga, iras mayor Lo he hecho por mí ¿Qué es eso? Eh... Porque... Que eso Que Ocho es el capitán Y tiene que elegir jugadores Tiene que elegir a mí Ah, ya va a elegir a otra Sí, a ver Hemos salido Ah, sí Sí Están aquí fuera ¿Dónde están? Pues hay gente fuera En torres grandes Torres pequeñas, ¿verdad? Ah... Por reculamos Toma Toma Joder, pero quiere apuntar al suelo, loco Literal que no me veías O sea, a no ser que seas un patito Y apuntas al suelo Ah, pues no Se lo ha visto Ah, explicaré eso Por ejemplo, ¿ves? Esto ya es otro estilo de juego Esto ya me gusta más Porque no están más viniendo trampas Ni nada Esto está guay Omggy Con ocho sí Suelo jugar todos los días y tal Con Zelen no Pero con Zelen... Porque realmente está malo y tal De la... De la manilla Más o menos Vale, entonces no juega tanto Suter y eso ¿Está malo de qué? Se rompió el codo Creo que fue hace En su momento ¿Es un arco? No, no, no Zelen también De hecho, estuvo un tiempo largo Sin poder jugar a nada de Suter Ni nada en plan competitivo En ese sentido ¿Cómo te rompes un codo? Pues además creo que fue bastante absurdo Yo pongo la cara en su codo El escafoide, ¿verdad? Sí De hecho, él fue súper absurdo Me lo contó Pero no recuerdo demasiado bien Es como que se cayó Como así En plan De espalda Se... Se fue a apoyar Claro Y se cayó mal O sea que se rompió ahí A tope Narco es que dijo que no se sabe caer Sí, Narco es porque es un patoso Que te caga, tío Igual de grande que de patoso Bienvenido Grefg He venido a Scrax El 8 mejor que Pengu ¿Quién es Pengu? Al lado de 8 Nadie ¿Quién ha salido? ¿No? Me la pegó Me la pegó Me lié por él, tío Ya está en Prey Ya con los fueguitos A la tope Ay, el guiri Madre mía Me ha quedado fallado ¿Os ponen Claymore, eh? ¿En serio? Vale Sí, en la puerta ¿Dónde está flió, Bandit? ¿Cluster kick? Ah, la tope de atrás No sabía que tardaba tanto Y no se escuchaba apenas, tío No, 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 no Yo pensaba que estaba mucho más lejos, tío Lo mejor es seguir espagando ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Nice to meet you Chao Bye ¿Qué charla al francés, tú? Parecía, yo quería que lo invitáramos otra vez Ah, pues lo invitamos, coño Ah, pues venga Si el guiri francés quiere jugar El guiri francés juega Claro que sí Francia y España unidas por una vez Hostia ya Unido podemos Sí Vamos a recordarles lo que nos hicieron en su momento, ¿no? Pero bueno 1808 Pero porque él igual no tiene nada que ver ¿Qué pasó en 1808? A ver, que aquí me lo diga Sí, sí Kirsa, tú ya no lo dices porque estás buscando ¿Qué? ¿Eh? Cantidades industriales, por favor Yo estoy hablándole al guiri Vale, vale ¿Qué pasó en 1808? A ver, aquí en Españita Pero no le íbamos a invitar ¿Qué sí, coño? Scare Scare el crack ¿Cómo que hay ni idea? Pero vosotros ¿Pero qué cultura tenéis vosotros? ¿Pero qué clase de cosas? ¿Estáis vosotros jugando en la escuela? ¿Los colegios? Ahí, ahí Francis va de España Muy bien Ha ascendido Ha ascendido a persona que debe ser leída Muy bien ¿Y España-México? Eso nadie lo sabe De hecho fue Bueno, no voy a decirlo Fue por el estilo, de hecho No, no sé, todo De hecho, desde que Bueno, desde que he estudiado y tal Hay muchas cosas que me encantaba Y que sabía Y que me gustaba, yo no sé Nombrarlas ¿Intentaron? No Dice Dice Agaporni En 1808 los franceses Intentaron invadir España No, no Los franceses invadieron España Y os cuento la anécdota, ¿vale? Porque eso es de tracas, ¿vale? Éramos tan gilipollas Tan inútiles ¿Vale? Que estábamos en guerra España y Francia Que éramos aliados Aliados España y Francia Éramos aliados Y estábamos en guerra Contra Portugal E Inglaterra, ¿vale? ¿Qué pasó? Que dejamos a Napoleón Bonaparte Que viniese Por España ¿Vale? Con todo su ejército Para, según Napoleón Decir De invadir a Portugal ¿Vale? ¿Qué pasó? Que dijo Napoleón Ostias Pues ya que estamos en mitad de España Literal Con todo el ejército Y aquí los españoles Si piensan que somos los aliados Como dice Epico Aprovechó el bug Que hizo Nos declaró la guerra Y nos conquistaron Sí Sí, sí Cruzaron por España A ver, desde Francia Cruzaron por España Y cuando estaban en mitad de España Dijeron Hostia, pues No se está nada mal aquí en Españita Que la mano, ¿no? Dijeron que la mano, ¿no? Y tal cual Y... Bueno, invadieron Está mal dicho Porque la metida estaban dentro, ¿no? No sé Eso Pero los soldados españoles Eran los putos amos en verdad Y ganaban muchas batallas Otras muchas las perdían Y el profesor Caramelo Informando Dice No jodas Mi profe de sociales unicultos ¿Por qué? Ah, o sea No te dijo que la invadieron Realmente la invadieron Y se reconquistó Por las cortes de Cádiz De hecho Badajoz Fue uno de los sitios Donde más A tope Yep It's not Nice rebuster Yep Pero porque Badajoz tenía Hostia Pues el tema de En su momento tenía Bueno, ya Aún sigue teniendo bastantes murallas Era a nivel logístico A nivel estratégico Tenía un Una situación bastante buena Y por el río también Sí, pero por eso digo Por eso digo ¿Y cómo el tiempo que pasa? Porque tenemos puentes Prácticamente por todos lados O sea, si controlas un puente Nadie pasa por ahí, ¿sabes? Claro Pero ahora ¿cómo estáis? Sigue viendo lo mismo Pero si ahora estáis en la mierda ¿Eh? ¿Perdona? No hay nada ahí No hay nada Pero si tú vives en un cacho pueblo Dice España Hay árboles Hay bosque Hay ciervo Sí, aquí te crees que no Aquí también Hay, hay, hay Descampado solo No, no Hay mucho césped Mucho monte ¿Mucho césped? ¿Solo césped o qué? No, hay mucho monte Mucho campo De hecho Extremadura es Puto campo Ideal Claro, tío Yo pensé que era todo seco ¿Qué va? No, no, no Sí, de hecho Aquí es donde más cosas Se pueden cultivar Porque es donde mayor Terreno hay Dice De ahí la famosa torre del oro Bueno, a ver De hecho La torre del oro de Sevilla No se sabe si es Que en su momento era Usada como banco ¿Vale? Que ahí metían el oro Que traían los 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 mercantes y todo eso O porque en sí Estaba recubierta de oro Pero no se sabe realmente No sé Eran las dos teorías que había Tema de fertilidad No sé Ni si fuéramos ejercicios ¿Sabes? No, no, no Go, go, go Ay, que había dos A la derecha Toma, dos muertos Mira esa, mira esa Morir Ay, era mi fucking ace, bro Inmolate contra él Con la granada Inmolate Izquierda, ¿quieres? Izquierda Oh my god Explicado Se lo ha llevado No, a ver Yo te lo digo Yo Me aficioné al tema De De la historia ¿Vale? De España y tal Por mis profesores ¿Vale? Porque lo vivían ¿Vale? Lo vivían Y eso Uh Segundito Uy, uy, uy Cuántas mentiras me decís Para que os lea Muchas gracias Nicole Crash Por eso hace invitazos Que de hecho lo digo Cuando más aprendí Tema de historia Fue por mi profesor Joaquín Que se llamaba Y por ¿Qué ha dicho? Que se puede invitar A su amigo después Yeah Y no me acuerdo Cómo se llamaba La Cómo se llamaba La madre No, cómo se llamaba La verdad La cara jefa de estudio Kirsa Cómo se llamaba Del reino O la cara directora Del reino A mí que me cuenta Si yo no era del reino Ah No me acuerdo Cómo era No me acuerdo Cómo se llamaba La verdad Pero era muy buena gente Era muy buena Explicando Es que tengo Mala memoria Para los nombres La verdad Eso Yo me aficioné Tanto a la historia Para ellos Sobre todo Para mi profesor De pro-walking Vivía la cosa Vivía El tema de Con él Di historia Historia del arte Y tal Con él Di historia del arte Y me No sé Me enganché Me he molado Tío Me he molado Me he molado Me he molado Me he molado Tengo una pega A mí de wallbang Lo he matado ¿No? No No Y ya No Ahora sí que sí Ahora sí que ha sido Lace Ahora sí Si, ahora sí Que sí que es una tarde a R6, la verdad. Pero bueno, que a lo que iba es que yo aprendí muchísimo gracias a que mis profesores realmente les gustaba enseñar, ¿sabes? Porque hay muchos profesores, y lo digo así, de verdad, que dan clases porque sí, ¿vale? No es porque les encante que la gente aprenda o le... ¿Sabes? Y con ellos sí, en eso bebía. Como los míos. Los míos se ponían en su silla y leían, y leían. Sí, sí, no. Sin embargo, estos... ¡Dios! Por la money. No lo sé, sinceramente, porque igual en su tiempo cuando empezaron, o sea, cuando empezaron se daban a los demás y ya llega un momento en el que te cansas, ¿no? Porque luego ves que da igual lo que hagas que... Puede ser. Pero no sé. He tenido profesores muy buenos y también profesores que se la pelaba lo que hicimos, la verdad. Pero, por ejemplo, donde... O de quien más anécdotas recuerdo son de profesores de historia y tal. Por ejemplo, a Napoleón Bonaparte tenía un hermano, ¿vale? Llamado Pepe Botella. Pues se llamaba Pepe Botella, le decían Pepe Botella porque le gustaba mucho beber. De hecho, estaba siempre borracho, el hermano de... No, no problema, una parte. Y había... Y había un... un príncipe español, no sé. ¿Alguien de la monarquía española? Que era famoso porque tenía un pedazo de pene, o sea, muy grande. La cual tenía un nepe de cirostias, madre mía. Muchas gracias, Nico... Uy, que nada mía, Nico el Crack, gracias. Muchas gracias, parecer. Parecer. Muchas gracias por ser una suscripción, compañero. ¿Está aquí? ¡Hola! Nice. Oh my God. Estaba ahí escondido, ¿no? Uy. Uy. ¿Está bueno el evento? Es que es tan entretenido, es divertido. Muchas gracias, aparece por esos tres mesazos, tío. Aquí. Gracias, Crack. No sé, tengo un montón de desnudas de ese estilo. En plan... cositas, así pequeños detalles. Este va a todas las plataformas, ¿vale? Aunque sí que es cierto que en... he invitado a mi amigo. Ok, perfecto. Ya, ya. Ok. ¡Claro que sí, amigo! Oye, como ya he dicho, España y Francia unidas. También es cierto que puedo... que puedo no acordarme de ciertas cosas o detalles, o... ¿sabes? No sé, pero... De hecho, antes conocía un montón de anécdotas en ese sentido. Fíjate, a mí me encantaba la historia de España, pero la historia de España antigua. La nueva me la pelaba. La verdad. Te digo en serio, no me gustaba para nada. A mí también me pasaba. La... Y mira que... No sé, los que hayáis estudiado la historia de España... Mira, allá hay que... ¡Hola! ¡Hola! Los que hayáis estudiado la historia de España... Eh... Sabréis que... Otra cosa no sé, pero... En España hay historia para rato. O sea, siempre ocurrían cosas. Esmo, eres un crack. Esresmo. Gracias, compañero, por ser en su descripción. Crack. ¿Y España y México? Pues... A ver, compañero. Sí, no me voy a engañarte. En México había muchas cosas bonitas. Y los españoles eran muy ambiciosos. Bueno, bueno, eso ya son cositas del pasado, ¿vale? No te caes nada en cuenta. ¿Qué? ¿No tienes un abuelo? Sí, uh... Es, uh... Es un poco extraño, ¿sabes? ¡Eh, madre mía! La vaquetea... Bueno, lo he dicho, es que... Que bueno, que fue un error de cálculo, ¿vale? Cristóbal Colón dijo, a ver, voy a descubrir la India. Vamos para la India. Descubrí otra cosa. Dijo, bueno, ya que estoy aquí me quedo. Lo mismo pasó luego con Francia... O sea, con Napoleón en España, igualito. Mi país es El Salvador, vienen los esclavos. Bueno, El Salvador, en toda Latinoamérica. O sea, eso no es nada... De X... No, no, eso es en todo el lado. Eh... ¿No habla español? ¿Sí? No te preocupes, amigo. Oh, 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 oh... Dile que no. No tienes novio. Muchas gracias, Bruno. Por eso 100 bitazos. Dice, no tengo muchos bits, pero te envío estos de corazóncito. Muchas gracias, crack. Te pones en segundo lugar. Ah, bueno, no. Casi. Pero te ponéis ahí en segundo lugar en mi corazón. Claro que sí. Dice, los españoles hicieron mierda a Latinoamérica. Si hubieran hecho como lo hizo Inglaterra en Estados Unidos, estaríamos bien. Nah, eso es una falacia. Es una tontería muy grande. Porque lo que hicieron todos con todos está mal. O sea, no me joda. Hay... Si os ponéis a ver, hay colonias británicas, colonias francesas en todo el mundo. O sea, no es... No es nada... Los españoles hicieron mal. Éramos la primera potencia mundial en ese momento. Éramos los fucking putos, vamos. ¿Sabes? Literal. Si otros no lo hicieron es porque ya lo habíamos hecho nosotros. ¿Sabes? No porque no quisieran hacerlo. En ese momento no había códigos morales en ese sentido. No había un... ¿Es humano? No, no es humano. Es un esclavo. Está aquí para servir. No sé si es así. Y eso lo tenía en cuenta todo el mundo. Todo el mundo ha cometido eso. No es que los españoles fuéramos. No, no. Estaba en todo el mundo. No, no. Y que estén mirando las cámaras, me parece. Surrealistic. No puede ser. Cogiendo pixel arriba. Guara, privado. Cogiendo pixel, amigo. ¿Tienes alguna idea de por qué no me sale el modo de juego? No, Dodor. A nadie de consola parece que le sale. De hecho, hay veces que sale, te da a jugar y a la siguiente partida ya no te deja. Es mi amor, la historia es reciente porque había cosas que no sabía porque estaban en la actualidad. Así con esa historia se explica. Es que a mí la historia es reciente. En esta última década no me gusta nada. La historia de España me parece aburrida. Al menos en mi caso. Me parece bastante... Con todo lo bonita por así decirlo que ha sido todo. Dark White. Gracias por estar en suscripción, compañero. Dark White 499 se ha suscrito a la familia ninja. En el equipo sí que está. Pero es que hay gente que no le sale. Es el problema. Que no está para todo el mundo en sí. Es como que está a veces juzgado, a veces no. No lo sé. Reiniciar a haber hecho caso, pero no sé. Muchas gracias. Muchas gracias, Dark White. Lo he dicho. Decorazado, vale, crack. ¿Cuánto falta en España para cumplir la cuarentena? A ver, aquí quieren hacer cuarentena de dos semanas. Creo que llevan cuatro días, cinco días. No lo sé. A mí la que más me gustaba el tema de descubrimientos. Todo eso, la verdad. Acá me moló. No sé, pero estoy lleno, la verdad. Estoy un poco perdido. Mira, venía. Venga, venía. ¡Uy,那个 crack! En la ciega, por eso 100 bits. Hostia, no, pensaba que era As. Lo siento. Tengo que tirar eso, eh. Lo prometo. Está aquí abajo. Voy a ir blanca, vale. Pensaba que era As, tío. Sí, en blanca Toma Amigos tuyos, no corras en línea recta A ver, no es indefinida Aquí dicen de dos semanas, pero se sabe que no va a ser dos semanas Es como, mira, vamos a decir dos semanas Para que no os volváis locos, porque ya pasa Pero mínimo, yo digo, mínimo un mes y medio Dos meses No la veo con la habilidad Es que con Vigil pasa eso Que no ves al... O sea, con Yana El holograma no lo ves Yo no me sentí en casa, es muy loco Pues por eso no te dicen ahora Yo creo que van a ir ampliando En plan, bueno, vamos a hacer otras dos semanitas Y así Creo que si la amplían, lo van a ir ampliando semana a semana Claro No me va a decir dos meses Vamos a aguantar una semana más Y después, pues a lo mejor hace falta otra semana Y así Luxio, bienvenido Pero también te digo que personalmente Yo creo que más de un mes no pueden ampliar Dice Acá Si es que si no queda otra, no queda otra Acá en Bahía Blanca Que es una ciudad de Buenos Aires No llegó el coronavirus Y estamos en cuarentena Sí, amigo De hecho Bueno, no sé Ahí no sé, ¿vale? Pero creo que en Argentina sí que ha llegado Además ha llegado hace poco Si mal no recuerdo, ¿verdad? Yo te digo que tal y como son De corruptos Se inventan las estadísticas Y lo vamos a buscar Claro Para que nos podamos ir a la calle Y podamos ir trabajando literalmente Eres un negro No se ve que me espiabas, compañero Pero sí Tengo Tengo rafa Tiene cosas de negro No difundas, ¿eh? Aquí en Estados Unidos Tenemos que estar en torno a 18 meses De hecho Me lo dijeron No sé hace cuánto Pero era eso Mínimo un año, sí Si estaba cubierto ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? Claro Venga, ya, hombre ¿En serio está aquí? Uno versus dos Situación de clase Está pinchándose la pela Le pega uno Le va a pegar a otro Lo tiene a derecha Tiene que ir a por él Vamos No puedes salirte Que te pierdes Que te pierdes Ay, Dios mío Lo que he visto por ahí Sí, totalmente En todo el mundo son corruptos Si te quieren decir Que aquí no pasa nada Y sí que pasa Pues te lo tienes que creer Si lo hacen es por el tema De que la economía No se puede sostener Tanto tiempo Sin que la gente No vaya a trabajar Los autónomos estén parados Al fin y al cabo Son muchos millones de autónomos ¿Sabes? Sí, pero bueno Han de que han hecho igual que en Francia Lo que ha hecho ha sido Parar temas No se pagan facturas Ya sea de agua Luz El autónomo No van a pagar El tema autónomo No se va a pagar Alquileres Tampoco se va a pagar Es en plan Aquí ¿De aquí qué? Dos mierdas Vamos a comer aquí Ha dejado a todo el mundo Súper desprotegido Bajo el lema de No vamos a dejar a nadie atrás Y es como Estáis dejando literalmente A todo el mundo atrás Nah, política es basura Pero bueno En fin No vamos a decir nada más De política Es que no tiene nada que ver Con política Tiene que ver con la seguridad En Argentina Hay 97 infectados Y tres muertos Es que he visto un meme Hace poco De eso De un Discord En plan Del virus Yendo por Estados Unidos Tal, tal Y llega a Argentina Y se pone una gritar En Argentina En plan Che, qué hace O algo así Y llega como a Argentina Che, boludo Che, boludo Dice, ves Dice En caso de que El que no pueda Te ayuda Aquí por ejemplo No es así Aquí el gobierno ha dicho Que en caso de que Tu negocio cierre Entonces sí O sea En caso de que Tu negocio cierre Claro, claro Además Es que no te merecerá Ni la pena Que empeza el vehículo Vaya, hostia Que pego en esto Tío La negue Modeladores Si podéis banear Por fin Para eso estáis Hijos de perra Gracias ¿Dónde debería ser Uy Caj Muchas gracias Caj Por esos cinco meses Pero que no Esa retro friends La gente que empieza así Es que no O sea Baneala directamente Muchas gracias Caj ¿Vale? Son moderadores Viene aquí a hacer gilipollas ¿Vuelvo a hacerlo? Pues te vas a tu casa Amigo De negro Para ti ¿Vale? Obviamente Dice Vale Aquí en Argentina Van a declarar Que sí o sí No se puede salir de casa Es lo que tienen que hacer De hecho Aquí debería haber sido así En el primer momento No decir No vamos a esperar El lunes No Después de mucho tiempo No sé para qué hago Y aún así Por la mañana Los metros de Madrid Están hasta arriba O sea es que Ya es como Bueno Es una cuarentena Pero un poco a medias Depende para lo que sea Dice Si es que se puede ir Hasta cuidar el campo Tú solo sabías En el decreto En el DOE Pone que puedes ir A cuidar tu parcela Dice Tú como youtuber Te afectan algo Mejor Dice Ya que si te ve más gente Yo A mí me beneficia Por el sentido De que hay más gente en casa Si hay más gente en casa Te ve más Tema directo Tema vídeos Aunque sí que es cierto Que no le he aprovechado Entre comillas ¿Vale? Porque si fuera otra persona Pues me pondría a subir más vídeos ¿Sabes? Pero Te he dicho exactamente lo mismo La verdad De hecho estoy aquí No estoy tanto jugando Porque eso ¿Vale? Por eso estoy más escondido Y mirando el chat Que otra cosa ¿Vale? Que si queréis No miro el chat Y me pongo esto Vaya Estaba Repeleada en el tejado Viendo a alguien Toma Si cae yo todavía Sí Un balcone Descubriando Right A la derecha En basement Ahora Hay un balcone Ya El No 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 Estas Lo No No Ni No Muy Ni 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 Me voy, como el coronavirus de España dentro de unos meses En Argentina te jode si no puedes trabajar en casa De hecho, aquí han habilitado el tema de que puedas trabajar desde casa en algunos trabajos Tema escuela más de lo mismo Pueden dar clases o han mandado un montonazo de clases en este sentido Me parece bien, sinceramente Porque de hecho Pablo me ha dicho, dice, ojalá tuviera que ir a clase en ese sentido En plan, porque me están poniendo más deberes ahora en una semana que en todo el, ¿sabes? ¿Qué ha dicho? Gracias por ver el juego ¡Adiós! ¡Feliz de conocerte! ¡Adiós! ¡Pasen, arquitos! ¡Adiós! ¡Qué hueón! Estamos en R6 con el nuevo evento de Solo de Sede El Golden Gaunt Perdón, había un comentario muy largo ¿Soy de GoldenEye, no? Sí El Golden Gaunt Dice aquí ¿Ese es el modelo de Agente 007? No No sé Sí, lo estoy diciendo Bueno, pues tú ponte como quieras, la verdad Sí, sí, es el de Rona Agente 007 Dice, acá en Argentina Hay gente que aprovecha la cuarentena para ir a la playa No, no, aquí también O sea, si solo fuera en Argentina, pues mira Pero no, no, es que es en todo el mundo Hay tontos en todos lados Se dice que Italia ya ha superado a China Y España es la tercera See you See you Bye Bye No, eso no es verdad Italia no ha superado a China No No, porque iban bastante lejos China tenía 80.000 De hecho, vamos a ver las estéticas reales Vale A día de hoy Vale a 17.000 o así Vamos a ver las Un segundito que lo tenía por aquí Día de hoy, vale Para que vosotros veáis Como es en todo el mundo ¿Dónde estaba? Que dejo de tanto hemos hablado por aquí Wordometer, te lo paso Ya lo tengo Me lo pongo por aquí, vale Gente, así lo hemos viendo todos La pantalla completa no Era este Dice 8 que estás En su equipo Ah, perfecto Y el otro es SR Serpiente Ah, SR Serpiente Vale, perfecto Perfecto Mira, lo tenéis por aquí, vale Esto es actualmente, vale Esto es en directo Por así decirlo El tema de las estéticas Ya, pero un poquito más abajo Esto por aquí Vale Hay aquí un apartado Le dais a coronavirus Luego si queréis paso este enlace por aquí Estos son los casos que hay en el mundo Las muertes mundiales Los... Los... Es que no sé cómo es la traducción exacta Infectados Se han puesto... Recuperados Eso Se han recuperado, coño Recuperados, vale Se puede ver por países Está China Italia Italia Irán Y España Guau Pues Irán Eh... Joder No se ve yo que Irán estaba por aquí, eh Sí, sí, sí Y Alemania nos ha... Sí, nos está alcanzando En casos, sí Sí, mira ¿Ves? Sí, nada Nosotros llevamos tres días Con la misma cantidad de infectados cada día Estamos empezando a... A hacer la línea ¿Sabes? No sé, eh Sí, porque ha habido tres días En los que salían Dos mil setecientos El primer día Dos mil novecientos El segundo Y ahora dos mil seiscientos Está bajando pero... No se nota Mira, el dieciséis Diez mil casos El diecisiete Doce mil El dieciocho Catorce mil Tranquilo A Irán lo pasamos mañana Uf Pues sí La verdad es que sí Vamos Nuevos casos Mil Nosotros más dos mil Mira, Italia Italia sí que va en proceso De que va a estar muy jodido, eh Sí, sí, sí Italia ¿Y sabéis qué pasa? Que a más población haya Más porcentaje de que suba A peor, vaya Obviamente Estados Unidos En Estados Unidos Había muy poquitos casos Y ahora mira Eh... ¿Sabes? Vamos a mirar por aquí Países latinos, ¿vale? En Portugal Mira, están aquí Picha, picha Brasil 500 infectados Eh... 6 muertos Nuevos muertos Esto es a... Real, ¿vale? Mira, o sea Mira, lo doy por aquí Por si alguien no quiere verlo Sí, ya lo he pasado ya Vale, está Polonia Finlandia Mira, Singapur Eh... Fue Creo que no sé si fue Singapur La verdad No sé que país fue No recuerdo, la verdad Pero bueno, lo tenemos por aquí, ¿vale? Vamos para el juego Eh... Narco, ¿entras? Eh... Está muteado O sea que no Vale No sé que país fue Que a los dos días De producirse El primer infectado En China De tema coronavirus Cerraron todas sus fronteras Todas las que tuvieron Como 200, 300 casos Y ya está recuperada ¿Sabes? Piensa que esto ha sido Un ataque de Estados Unidos A China Dice 417 muertes A ver Si es una locura O sea que te pones a verlo Y es en plan Hostias, pues, Carlita, ¿eh? Sí 427 Bueno, que aquí han sido Casi 200 Pero es que, ojo De estas casi Bueno, aquí han sido 165 40 Según he estado viendo Han sido solo en una En una residencia No sé de dónde exactamente Una residencia Han muerto 40, tú ¿Sabes qué es eso? En plan 40 personas De esa misma ciudad De ese mismo Fue una locura, ¿eh? Es una locura, tío Si me dices que es una Bueno A ver, obviamente es malo Pero, hostias Que 40 San joven Y Rusia A ver Voy a ver Rusia No lo he visto Estoy buscando, ¿vale? Estoy buscando A ver ¡Ay! Hostia Que crack Pues date los Avis, date el cofre Que cabrón ¿Sabéis dónde está Rusia? No la he visto Dale a control F Y busca El nombre directamente Ah, Rusia La veo Vale Joder, fíjate Con lo grande que es Rusia Que es puto inmenso Tiene 200 casos 52 hoy Un muerto Eso Y el muerto ha sido hoy Joder Estos días Te has perdido Que el coronavirus Por Rusia Tú no sabes Dónde está la gente Con todas las planadas De nieve Y hielo que hay Se cerró Rusia Obviamente Es lo que tiene que hacer O sea Viendo lo que está pasando En el mundo Que tienen que cerrarse A nivel Todo Yo te digo Que desde el confinamiento Hemos registrado Los mismos casos Tres días Cuando tenía que haber subido Ya eso sí Así que bueno Es un poquito Esperanzador La verdad Venga, ven esos, tío Paga, tío Vuelveme a tirar Fuego decapitado En serio Susto No sé Realmente No creo Que haya sido Por tema De un chino Sácame un murciélago Y ya No sé Ya van comiendo Murciélagos Durante millones de años Y ahora de repente Venga Un murciélago Prácticamente La segunda potencia Del mundo Que va a superar La primera Ahí hay más Mano negra Dice En Chile Hay 342 casos O que a Chile En Chile Pues sí No hay casos También es cierto Que de esos 300 casos Sin ansitoy O sea De momento Está como Si hubiera empezado ayer A tener infectado Realmente Quién sabe Incluso el ministro de sanidad De China Dijo que Bueno Acusó a Estados Unidos De haber creado ese virus Y de haberlo tirado A China Vaya El propio ministro De China Vale Se ha cargado a la Jintu Se ha cargado a la Jintu No sé No sé No sé La verdad es que No sé La verdad Ha muerto el que estaba aquí No sé Martin ¿De qué opinas del modo? Teniendo en cuenta que es parte del evento Está guay Podría haber hecho mil mierdas Pero bueno ¿Qué tengo? Yo me he hecho esto Y me parco hace Vale ¿Cuánto llevamos directo? Una horita y media Vale Pues vale Después de este directito Vamos para parco ¿Vale? Como todos estos días Que ya estamos streameando ¿Fue uno por escleros? ¿El último por escleros? Ah Es la bicha Es la bicha Es la bicha El holograma Estas escleros abajo De armería Está dentro What the fuck Oh Lo he visto de puta milagro Ya What the fuck bro No time bro No sé La verdad Hay mil especulaciones De por qué ha sido Es que nos podemos decir No sé Realmente Podríamos decir mil conspiraciones De qué ha sido Qué ha podido ser Y tal También hay otra conspiración Que dice Qué ha sido China Para acabar Con toda la gente mayor Pero es en plan Tío Pues vaya basura De piros Habéis inventado Que eso la ha matado A cuántos Ocho mil De mil millones Que sois Es absurdo Y si se puede comprar Automoteo En principio Se puede comprar La skin De hecho Voy a comprarla Ahora después De este evento No lo sé Lugas No lo sé Eso solo lo sabe Pues la gente Que está ahí La verdad No lo sé Después de miles de años O sea De cientos de años No haya pasado nada Y ahora sí Pues No Qué pena Se ha metido la derecha Me ha hecho muy bien La libe Ha fallado No, pero Johnny Te digo Es que se pueden hacer Mis conspiraciones Y ten en cuenta ¿Vale? Una que me acabo De inventar Por ejemplo China crea un virus China hace que Se infeste todo el mundo China crea una vacuna China vende esa vacuna Toma Vaya Se la ha pegado O sea Es que se pueden hacer Mis mierdas O sea Leon 1436 Se ha sustituido De luz que hay Este tío No sé por qué Me da malas penas Muchas gracias Leon Muchas gracias No lo sé La verdad Se pueden hacer mil cosas O sea Al final ¿Sabe qué es lo peor? Que al final Lo real va a ser Lo más absurdo O sea En plan Vaya No te da la tercera Malo Mira y si hay Trampa de Frost No Pues ahí lo tienes metido Salme amigo Explícaselo que eso El coronavirus parece el Plaga Inc Totalmente Tiene un comunicado Con otra bomba No me imagino Pero lo raro es que no me salga Bueno lo normal es que no te salga Está salvando el Platino Comunicado Está comunicado A tu izquierda Vale Dale A ver Un poco Un poco katana Tampoco voy a negártelo Pero Estaba lejos Le he dado con el filino Ahí Muy macabro todo La verdad Somos marionetas Así Pues una vez que me llegue El Animal Crossing Me da un poco igual Ser marioneta La verdad Tienes uno por aquí Adamator Y otro por aquí ¿Vale? Que brazo más largo Ya ves Tengo un brazo larguito Con dos cuatros fantásticos ¿O tú? Bueno lo belloso Aquí el señor elástico Al Planner Vale Pues después de esta partida Nos vamos al COD ¿Vale? A Call of Duty ¿Eres Warden? Soy Warden Amigo Me has descubierto Ahora tendré que matarte ¿Qué pasa? No Es la sala privada Y la mira ¿Sabes? Todo extraño En plan ¿Qué habrán dicho? Tío granaten Granaten No Es que le hay pegando La boca Como se queda ahí Toma Me he cargado el batro Tú Con esto 8 dice Yo si me pongo Me pongo El 8 está competitivo Ojito Sí, sí, sí ¡Oh! Me pongo Me pongo en el pecho Tío What the fuck Pues nada El que sale ganando Mira, mira, mira Le pegan en el pecho Y no ha pasado nada tú Hijo de puta También siento que Le quita 50-60 Venga, última rondita Hostia 6 kills Last round Todo el carry Todo el carry Ya sabes Así que venga Que ganarlo Y si lea un evento Para todas las plataformas ¡Todas! Me carry lean En el nuevo evento Vale Sánchez La verdad Bueno, no creo La verdad Y si yo estaba jugando antes Lo quitaron Lo que pasa, compañero Por eso nunca hay que Dar nada Por hecho Es broma No sé Son así de guays Estos, la verdad ¿Qué has dicho Esmo? ¡Pero qué turbio! ¡Sabe a ver! ¡Sabe ni barris! ¡Pero vamos a ver! Me lo estoy sabiendo Me lo ha dicho a mí Me lo ha dicho a mí Esmo, por favor Esta mierda Me va a tomar los cojones Se le da la rienda suelta a Esmita Y luego pasa lo que pasa, la verdad Si luego pasa lo que pasa, tío Ahí va Ten cuidado Ten cuidado Que no hay nada Ten cuidado ¡Oh! ¡Qué headshot! No ha sido headshot Pero venga, más Te lo doy No ha sido headshot No, ha sido al cuerpo Pues le he dado un tulpecho Sí, sí, sí ¡Ay! ¡Ropa! 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 No quiero pertener Dios Esmo Pero es traes tres para uno Y sabes que vas a morir Toma, bien ¡Ay! ¡Ay! ¡Es que se le da el credor, tío! Y gente, ahora sí que sí Vamos a directo de TheCode, ¿vale? Suficiente por hoy este pipeito Ya es, compañero Ahora podes suscribir Y aparecen alertas de todo ¡Jua! ¡Qué bonita, eh! La higana Así blanquita, eh Más guapa, mi niña Sí Madre ¡Venga! ¡Chao! ¡Hasta luego! ¡Spañero! 700 puntitos, ¿vale? Vale, pues mi gente Despedido por aquí Estaremos, nada En tres minutos Como mucho Estamos en directo con Coz, ¿vale? Con Warson Somos unas máquinas No perdemos ni una Yo digo lo mismo A 1.700 espectadores De hecho, mira Os voy a dejar con Con Smitho, ¿vale? Que está por aquí ¿Para qué me das a mí? Si yo te voy a decir en directo Bueno, para si va gente Ahora a verte, tío Bueno, pues no No vayas a ver a Esmo Gente ¡Un placer! Nos vemos en dos minutos ¡Adiós! ¡Adiós!